Abajo los muros de la plaza de toros Abajo los muros de la plaza de toros ¡Fuena de静idora! ¡Fuena de静idora! ¡Fuena de静idora! ¡Fuena de静idora! Nancy, billora Campリ moyen destacarán ¡Abajo los muros en la plaza de toros! 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 Hermanos, todos somos hermanos, que caigan los muros de la plaza de toros, que caigan los muros de la plaza de toros, que caigan los muros de la plaza de toros. La gente es consciente, no mata a un inocente, la gente es consciente, no mata a un inocente, la gente es la cara, se hace de que está llana, la gente es la cara, se hace de que está llana. La gente es consciente, no mata a un inocente, la gente es consciente, no mata a un inocente. La gente es consciente, no mata a un inocente, la gente es consciente, no mata a un inocente. La tortura, la tortura, nuestra fe es cultura, la tortura, nuestra fe es cultura, la tortura. con nosotros, la creadora de esta idea, el Corte. Gracias a todos por estar aquí, por decirle a ellos, a los que son queridos, al acompañamiento de un animal, que son conscientes, que tienen amor por toda la vida, por todos los animales, por ellos, que están con ustedes, es un orgullo, a los 12 de la mañana, que ya pasen. A los 12 de la mañana, que ya pasen. Es un orgullo estar con ustedes, sigan así chicos, vamos a proteger a los animales, y hacer la voz de ellos, vamos a hacernos oír, no, no, son desidiosos, vamos a seguir siempre en esto cada año. Gracias chicos, un aplauso para ustedes.